El siguiente paso que vamos a ver es el péndulo. El péndulo es muy similar al desplazamiento lateral de cadera. Vamos a repasar un poquito. El lateral era como si me estuvieran tirando de un hilo, de un lado a otro. La diferencia que tiene el péndulo es que lo voy a acompañar con las rodillas. Voy a dejar que una rodilla presione y la otra quede estirada. Mi carrera hace el mismo movimiento y limbo el mismo esfuerzo sobre los laterales de mi abdomen, pero en este caso las rodillas me van a acompañar. Presiono la rodilla y la repaso. Y vuelvo a este paso. Puedo desplazarme, lado, cerro, lado, cerro, lado, frente, lado. Recuerden siempre que las rodillas no hacen los laterales y no van hacia arriba.